La Corte Suprema de Justicia ha declarado fundada la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 del decreto supremo del Ministerio de la Producción que establece que la pesca dentro de las 5 primeras millas del mar peruano sea exclusivo al consumo humano directo. La decisión se toma tras la acción popular presentada por el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú en diciembre del año 2012 la cual considera que la norma del produce vulnera sus derechos y que genera millonarias pérdidas para su sector. La Corte Suprema de Justicia, por su lado, ha considerado que el decreto supremo 005 es ilegal al incumplir lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Pesca pues establece un ordenamiento pesquero que no se ha trazado sobre la base de evidencias científicas. ¡Gracias!